El pereque, danza de la época colonial, originaria de la aldea de Santa Elena, jurisdicción del club, departamento de Choloteca, recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar e informada por Maestro Nunales, se incorporó a su coronavía una figura más, informada por el abogado Eliseo Pérez Cadanzo, su nombre se originó de una forma de baile en esa región. La Iglesia de la Catedral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!